Muy, muy buena. En este vídeo os invito a ver conmigo esta revista, que es la nueva revista Labores de Hogar. A mí me encantó, la verdad. Y de verlo así, ojear, leer, he tenido muchísimas ideas y pensé, pues la voy a compartir. Es decir, que hay muchas de vosotras que no podéis comprar. A lo mejor, pues, no sé. De hecho, no en todos los sitios se venden. Yo sé que en España sí, pero a lo mejor en otros países no. Y bueno, aunque no podéis comprar, podéis ver. Y entonces no hay cosas complicadas. Que esto es una revista para todos, muy sencillas y tal. Y esto os puede servir de esperación o como ideas, ¿vale? Nada, la he comprado hace una semana y de verlo así, por la tarde, unos ratitos, me estoy enamorando de ella. Y claro, me gustaría compartir con vosotras. Así que vamos a verlas. Esta vez, pues, vamos a ojear, pero que sí que me han avisado que no se puede enseñar esquemas. Hombre, yo entiendo y respeto, porque son temas de comercios, de comercios legales, que la gente trabaja en esto y gana dinero, ¿vale? Y nada, así que vamos a intentar hacer lo más correcto posible. Porque yo no quiero perjudicar a nadie. Esta es una revista que estoy enamorada. Por ejemplo, para mí, Burda, Patrones y Labores, las tres revistas que cuando yo tengo posibilidad de gastarme 5 euros, y es una revista que la verdad merece la pena, lo compro, ¿vale? Y nada, ahora estoy viendo también de vez en cuando el Punto de Cruz, la revista de Ana, Labores de Ana, que también me gusta, pero como hay muchísimos trabajos y que sé que no todo puedo hacer, simplemente pico en donde haya cosas que me encantan y sí que llega el momento cuando puedo hacer. Nada, esta es la historia, la nueva temporada, la inspiración de la revista Labores. Aquí podéis ver el sumario, bueno, como todas las revistas, ¿no? Supongo. Y nada, empieza la revista inspirándonos en otoño. En esta revista lo vamos a ver todo preparativo, los colores de otoño, ¿vale? Y si empieza de una funda, de un cojín, de una técnica de aplicación, es una técnica que tienes que recortar la tela, coser y luego coser a mano, ¿vale? Porque para mí no es más fácil de toda, es más trabajosa, ¿vale? Pero se ve muy limpia la terminación y muy bonita. Fijaos que es un sillón, madre mía, para sentar y bordar Punto de Cruz, ¿verdad? O para hacer ganchillo, para mí por lo menos. O, bueno, para sentar con tu té o con tu cafecito por la mañana, porque se nota reflejo de la luz de la mañana o de tarde, también puede ser. La verdad que es muy acogedor. La verdad que yo me saltaría en esta habitación y me quedaría por lo menos ahí un par de horas sentadita, aprovechando esta luz. Y se ve muy bonito el cojín, ¿vale? Y los cojines para mí es un tema muy abierto porque como hay que lavarlo y tal, a mí me gustaría tener unas, no sé, una colección de fundas de cojines. Porque mientras que lo laves, pues tienes que poner una. Y claro, según las estaciones, o a lo mejor en invierno te apetece algo de peluche, algo más abrigaico, en verano algo fresquito. O en los sitios de estos de lluvia, de un otoño triste, pues algo así de colorido, algo muy bonito, de colores, de flores y tal. Esta me parece un rústico muy bonito, muy interesante, ¿vale? Bueno, también aparte de este precioso funda de cojín, que es, ya ves, de flores, también nos ponen una lámpara, lámpara decorativa. Que esto es nada más que pegar y tal. Si tenéis una parcela, una casita de verano y tenéis ahí una, hombre, o en casa. Y si queréis decorar algo, si tenéis ahí una cosa así súper aburrida. Está muy, muy bien pensado, ¿eh? La verdad que hace un juego con el cojín. Está, está muy bien. Como os digo, que es una técnica que tienes primero, ¿veis? Se ha hecho el remallar a mano, una puntada, y luego, pues, coser. Nada, se ve... Es una idea, ¿vale? Yo en casa no lo ponía, pero en una casita así rústica, en la parcela, o en casa del pueblo, me parecía buena idea. Bueno, aquí tenemos una cosa súper, súper bonita. Es un mantelito, ¿vale? Acolchado con unas tacitas. Son tacitas pequeñitas de varios estilos. Un jarrón de estos para té. Que es muy, muy, muy interesante. A mí estas cosas me gustan mucho. Para poner una mesita ahí en el salón, para ver la tele y para tomar algo. O para los invitados, cuando vengan los invitados, poner este mantel a invitar a un té. Y todo este ritual de tomar un té o un café se hace más mágico y más bonito. Que nada, esto es acolchado. Entiendo que hay que poner marco y luego la aplicación, ¿vale? Y luego, pues poner aquí, por lo menos el cuchado se hace con costura. Arriba, ahí a diagonal y a vertical. Y ya está. No, esto es lo que creo que forma de rombo, sí. Han hecho así, atravesar el pico y luego por otra lado. Se ve muy bonito. Y además, esta es una buena idea. Aprovechar los retalitos que tenemos ahí siempre sobrante. Aquí ves tapados porque hay esquemas, ¿vale? Esto no se puede enseñar porque, claro, entonces nadie compraría la revista. Nada, aquí tenemos una mantita en otoño que no hace mucho frío. Aprovechar los restos de la tela. Es la técnica, se llama patchwork. Para taparse por la tarde o por la mañana cuando hace un poco de fresquito. Y luego han hecho un enlace para enrollarlo y para guardar, ¿vale? Esto también se puede utilizar para poner atrás de la espalda como un cojín o por la cabeza. Así que para apoyar la cabeza. Está muy bien la idea. Y los cordones te lo han hecho con un pompón de tela, ¿veis? Es la misma técnica que hay unos cuantos vídeos de alfileros para pinchar alfileres. Así con lo mismo, con el pompón así cosido. En fin, que se ve muy interesante. Muy gracioso. Bueno, aquí tenemos, esto también puede ser una mantita, una corcha para la cama o para el sofá. Este sí que está muy, muy bien trabajada porque aquí este es un curro, ¿vale? También está hecha de varios trozos de tela, de retales. Si os queda unas cuantas telas y podéis ajuntar e invertir en una preciosa mantita, pues muy bien. Lo que pasa es que, claro, todo esto, pues, es un trabajo. Lo bien de esto que no hay que hacer iguales. Porque iguales todo, no, nunca salen, no sé yo. Pero bueno, se ve muy interesante, muy bonito. Muy otoñal, de verdad, el bordeo verde. De hecho, verde y el rojo, este, tirando bordeo, son colores como navideños, ¿no? También. Bueno, muy buena idea, pero este sí que es un trabajo, ¿vale? Un trabajo grande. Nada, aquí están preparando ya para Pascua, supongo, Pascua Católica, que es cocina creativa. Y aquí ellos dan un mantel. El mantel me encantó, la verdad, me encantó el mantel porque lleva pollos, gallos, gallinas, luego los huevos, lo típico de Pascua. Y también dan todas las esquemas, o sea, que el patrón para estos animales, para los gallos, gallinas, para todo, ¿vale? Y también dan patrón para coser estos pollitos preciosos para decorar la mesa de Pascua, ¿vale? O, bueno, yo en mi caso me gustaría coser unos par de ellos y poner, por ejemplo, al lado de la ventana o al lado de... Si lo pinches en un palillo de estos para hacer pinchos, se puede decorar los maceteros, ¿vale? Con las macetas, porque no son muy grandes y se ven muy bonitos, fijaos qué bonitos. Coser unos o dos, si tenéis unas macetas grandes para decorar, que ahora, por ejemplo, para un rosal. El rosal es ahora en otoño y se ponen feos. Y poner estos dos pajaritos ahí, la cosa se va a animar bastante. Y luego, pues, un mantel, esto, que a mí me encanta, ¿eh? Es precioso, precioso. Se puede utilizar el patrón y hacerlo con mantelitos individuales. En fin, a mí el tema de gallo me acorda muchísimo de Portugal, que yo estoy muy enamorada de este país. Que hemos ido varias veces ahí, porque, claro, está al lado y, nada, hay que me encanta. Y ahí, todo sitio, pues, gallo. Es el gallo portugués muy famoso. Este es, también os digo, para aprovechar la tela, simplemente comprar una telita, así que es lino o algo bonito. Y luego, los retales que tenéis, aprovechar y coser unas cuantas gallinas de estas. De hecho, los colores elijas tú, porque aquí te pone una gama esta, pero tú, depende de lo que tienes. Un pollo, en realidad, imposible ser verde, pero aquí sí, puede ser verde, puede ser lila, puede ser de cualquier color. Así que, son mantelería muy, muy, muy bonita. Y a mí, cocina creativa, me encanta, me encanta. Porque todo esto nos saca de una rutina, ¿no? Por ejemplo, cualquier ritual de comida, o de merienda, o del almuerzo, con unas cositas así, se hace muy interesante, de verdad. Yo disfruto muchísimo, por ejemplo, se va a un restaurante y está bien decorado y es guapo, no es lo mismo, ¿no? Comes más a gusto, disfrutas más. Bueno, vamos a por siguiente. Yo estoy preparada, me lo preparé, porque sí, hay que tener respeto, de verdad, que es que tienes razón. Bueno, nada, aquí están también el siguiente tema de los pollos, ¿vale? Estos son para coger cosas calientes, unas, no sé, ¿cómo se llama esto? Para coger cosas, a ver, nada, qué rabia, se llama agarradoras. Entonces, vamos, agarradoras son una cosa muy práctica, pero también es una manera de decorar nuestra cocina, ¿vale? También nos ofrecen hacer estas etiquetas, ¿vale? Para las conservas. Ahora es la temporada de hacer gem, marmelada, que tenemos frutas otoñales, manzanas y, bueno, muchísimas frutas para higos, para aprovechar. Frutas de temporada y cocer con azúcar, canela y hacer nuestro gem, gem o marmelada. Y con un trocito de tela y cordón, se va a quedar así, adornada y muy, muy bonita. Esto se puede coser o puede pintar con una pintura especial para tejidos. Aquí está hecha una casita y esto luego, pues, se guarda y ya está. Muy buena idea. Bueno, vamos a seguir. Seguimos otra vez con etiqueta. Esta me ha encantado porque es un palo agarrado con un cordón y luego le han cosido como unos botes, ¿vale? Botes de miel, botes no sé qué, no sé cuánto. Y yo sé que hay muchísimas revistas para bordar así las etiquetas, ¿vale? Hay, no sé, palabras o un bote de miel o un trozo de limón o de naranja. Es una buenísima manera de decorar. A mí me encanta. Y luego, pues, tenemos un organizador también colgable para nuestros cucharones, espátula, lenguas, bueno, todo lo que tenéis. Fijaos qué manera más bonita para guardar, ¿vale? Estas son también agarradoras o, bueno, sí, agarradoras las dos. Este yo creo que para el horno, ¿vale? Para sacar la sartén del horno. Pero una manera muy, muy bonita. Sí, ¿veis? Esto es un agarrador billota. Es verdad que tiene forma de billota. Y fijaos que aquí está la casita. ¿Ves? Cookies, kitchen. Bueno, estas tacitas fácil de hacer, ¿eh? Tiene nada de difícil. Recortar un trocito y luego hacer como si fuera un platito. Ah, si está cosida a mano. O sea que está muy, muy bien. Vamos a seguir. Aquí nos ofrecen decorar nuestras cestas. Cestas, cajas organizadoras. Aquí dicen que son cajas para las recetas. Supongo que yo sé que en Estados Unidos hay muchísimas revistas y que traen un complemento para recortar la receta. De hecho, muchísimos electrodomésticos traen un prospecto con las recetas, ¿vale? Entonces, yo he visto, es que lo he visto. Mucha gente en Estados Unidos que tienen unas cajitas donde guardan la receta. No lo tienen apuntado en un libro, ¿no? Como suele tener gente en España, no sé, en muchos sitios. Y nada, ellos tienen muchísimas recetas recortadas. Y por lo cual yo creo que es muy actual tener estas cajitas. Son una cesta normal que están, pues, decorada con una tapita esta. Además, va con un elástico para poder, es una tapa suelta, para poder enganchar y luego quitar para lavar, ¿vale? Recetas, Cookings. Y nada, que está un dibujo simple, pero muy bonito también. Y aquí, pues, enseñan cómo decorar las cestas, cualquier cestas para guardar, yo qué sé, frutas, nueces, frutos secos, las cositas que siempre suele tener la cocina. Y nada, aquí tenemos también otra vez la decoración, ¿vale? Para coser algo. Esto sirve también como idea, me vino en la cabeza. Hay muchísima gente que tiene punto de cruz, por ejemplo, con un ramito de flores o con algo. Invertir, me es de poner en el marco, invertir en una decoración de cocina. Porque hacer como un forro, por otro lado, rellenar un poquito de guata o de algo y hacer un lazo y ya está. Y se va a ver muy bonito. Y de hecho, en cualquier sitio de la casa se puede colgar, ¿vale? Vamos a seguir. Aquí es más detallado viene la cesta. Ellos, sobre todo, intentan transmitir, inspirar los dibujos, los múnicos, cómo podemos decorar. Todo esto es fácil encontrar en fuente de internet. Pero, claro, las ideas, fijáis que es una tira que se cierre con botones y botones están con un gancho elástico. Así que se adapta para cualquier medida. De hecho, si tenemos unos botes de cristal con, yo qué sé, con arroz o con lo que sea, recortar el trozo necesario de altura del bote y simplemente tapar y ya está. Si tenemos un labor o una tela bonita para decorar, es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, se puede comprar tres o cuatro botes, decorar y hacer un regalo para una amiga para que guarden, yo qué sé, en un botecito para guardar canela en ramo. Otro botecito para guardar limón o naranja seca con clavo metido. Otra, por ejemplo, para meter ahí, yo qué sé, algunos pasas, frutos secos, lo que sé. Lo que suele tener siempre, lo que suele tener toda la cocina, que casi todas tenemos las mismas especies, las mismas cositas. Y fijaos que simple es decorar, ¿no? Bueno, esta es la idea que ya os he hablado antes. Aquí también aparece una idea súper interesante, que es un tapa horno, que es muy fácil de hacer. Es un trozo forrado al conchado y se agarra con unos lazos, ¿vale? En la asa del horno. Y la verdad me encanta. Me encanta porque yo también tengo labores hechos de aplicaciones o de cosas que he practicado antes. Nada, que si tenemos alguna labor y no queremos enmarcar porque no pega. Muchas veces yo escucho de la gente que dice, es que no tengo tantas paredes en casa. Es verdad, es verdad, pero esto es una manera preciosa de decorar nuestra cocina e invertir una labor. De hecho, no importa la labor de tamaño, ¿eh? Porque esto en marco podemos hacer otro marco, otro marco, otro marco y aquí va a estar el labor. O hacer un marco de una tonalidad, otro marco de cuadraditos en plan patchwork, luego otro y hacer el tamaño adecuado para nuestro horno, ¿vale? Que si tenéis un ramito, fijaos que aquí nada, no es tema de cocina, que es los bolsos y un ramito o un ramo de olivos, no sé lo que es, unas frutas, cualquier labor de punto de cruz o de bordado a mano. En este caso es aplicaciones, ¿vale? Es una buena manera de invertir y decorar nuestra cocina. Y vamos a seguir. Ya empieza el tema de cojines que nos dan más ideas para abrigarse y para ver la tele juntas. Y bueno, aquí es una manera para acabar los ovillos que queda de otra labor que hemos hecho. Y ahí están estorbando. Es una manera de invertir en una prenda preciosa, ¿vale? Una manta también de trozos. Luego se une y unos cojines. Ya está. Más bien de cositas pequeñas. O si tenemos lana e invertimos un lado y luego por otro lado va a estar así. Bueno, seguimos con el tema de cojines de diferente manera, ¿vale? Y aquí ya empieza una cosa más creativa, que en este caso es un bulso, ¿vale? De tela negra con unas preciosas flores, ¿vale? Parece amapula, no sé. También se hace en una técnica de aplicación de eslatela cosida, ¿vale? Esta también es hilo, es una costura. Un zigzag muy, muy, muy apretado. O puede hacer un bordado a mano. Que de toda forma, que no es mucho bordado, que es nada más que tronco. Y a mí me parece una cosa bonita. Y yo creo que si tenemos lentejuelas o avalorios, se puede hacer un bolsito de salir, ¿eh? Una cosa preciosa. Aquí también nos ofrecen un bolsito. Ya está solo de bordado, ¿vale? De costura y bordado. Y ahí antes, perdónen, que había también otro bolso. Un segundo. Que se me ha pasado, sí. Este bolso. Este sí que me ha encantado. Que es como funda para ordenador o un bolso. No importa. Y esta aplicación se hace con filtro, ¿vale? Con filtro diferente. Se recorta y luego se une con una costerita. Más bien invisible o con una costerita así, a mano. Muy bonito. ¿Veis? Que pétalo están hecho en punto francés. Muy bonito y una buena idea. Pues nada, seguimos con otra vez con bolsos. Que este, por ejemplo, no vale como soper para ir de compra. Es reutilizable. Es muy bien para hacer estos bolsitos, lavar y ya está. Esto simplemente es costura, ¿vale? Esto de hecho se puede hacer a mano en una tarde, se hace, ¿vale? Y seguimos con más ideas de bolso. Todo esto tiene su patrón para hacer. Luego nos ofrecen hacer unos llaveros preciosos para hacer detallitos, para regalar. Más llaveros, ¿vale? De diferentes maneras. Con su patrones y todo. Luego, el tema escolar o, bueno, tema escolar o para cualquier cosa, que no importa si es para el niño o para nosotros, es decorar unas fundas. Por ejemplo, unas fundas para libretas o un neceser para los lápices. Fijaos qué mono, qué bien para hacer un regalo a un niño. Que se va a estar encantado, vamos. Aquí nos enseña cómo se hace la funda, que es muy, muy fácil. ¿Veis? Que es muy, muy fácil. Una mochila, una mochila preciosa para un niño. Aquí tenemos bolsa con elefante. Precioso también. Luego tenemos un tema de jerseys. Perdona, perdona de correr tanto, se me ha pasado otra preciosa mochila, ¿vale? Esta mochila, pues, bueno, es para una niña, ¿no? Más bien, pero cambiando la tapa y haciendo toda esta solapa a nuestro antojo, se puede valer para cualquier persona, ¿vale? Pero precioso, ¿eh? Y nada, vamos a seguir, que hemos quedado ya en tema de puntos. Que aquí nos ofrecen a hacer muchísimos jerseys, ¿vale? Gorros para los niños, con sus esquemas, muy, muy, muy bien explicado, la verdad. Para los niños, dinosaurios, está muy, muy bien. Tassin, New York, precioso. Con sus esquemas. O sea que los jerseys de varios hilos diferentes, ¿vale? Muy bonitos. Aquí tenemos también para hacer unos ratoncitos así, preciosos, de ganchillo. Muy fácil de hacer, ¿vale? Para gastar restos de hilo y para hacer una alegría en casa. Esto también vale para que los gatos juegan, ¿vale? También con su otro juguete, ¿vale? Una cebra en ganchillo, juguetito. Ahora para Navidad, para hacer detalles. Muy bien. Aquí tenemos un serpiente, también muy bonito. Y luego, pues, nos dan un montón de ideas de hacer tapetes. Tapetes para la mesa, decoración para decorar la cortina. El mismo esquema, pero lo podemos utilizar donde queremos, ¿vale? Tapetes, cuadro, mantelería. O sea que es una idea también muy, muy interesante. Todo trae sus esquemas. Tapetes, que hay varias, como podéis ver. Y luego, es una técnica que se llama... Jacquard, me parece. Tapestite chic. En fin, aquí nos enseñan cómo hacer estos dibujos, ¿vale? Diferente color, es muy bonito. ¿Vale? Y esta idea es para todo. Puede hacer bolso, cojines, bueno, mil de cosas necesarias. Este, por ejemplo, como un clutch, un bolsito de salir. De varios tamaños, de varios colores, de varios dibujos, vamos. Bueno, aquí hay otras técnicas para trabajar. Es bordado mágico. Para hacer paso a vasos, unos cuadros de... Fijáis, ¿ves? Se puede hacer una decoración para la pared, que es un bastidor. Se hace una decoración y luego se mete en un bastidor y se puede decorar. Así, ¿ves? Por ejemplo, un cuadro de un niño o una niña. Y bueno, luego, pues tenemos un poquito de anuncios, de telas, de bordadoras, de la gente que está muy involucrada en esto. Algunos kits que se venden en los sitios. Luego, un poquito de técnica. Esta es una parte muy, muy práctica que siempre nos ayuda. Y dan idea o cómo se realiza un proyecto que está anunciado aquí. De hecho, es que te enseñan cómo hacer ganchillo, cómo hacer molde, todas estas cosas, ¿vale? Aquí las técnicas, también es el técnica de patchwork, cómo unir, tal, cosa que no os asustáis que cómo se hace os explica perfectamente. ¿Vale? La gente que han colaborado, porque son proyectos presentados por varias gente, que lo podemos seguir en su web, en sus páginas, porque esta gente también enseñan a hacer, que son currantas. Y nada, también aquí hay un pequeño enganche para el próximo número, que es lo que va a salir. Y ya más o menos veamos si nos interesa o no. Bueno, y nada, este es anuncio de revista Labores de... También, que es lo que va a venir más o menos. Y ya está. Bueno, muchísimas gracias por estar conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero que habéis tenido también muchísimas ideas, como yo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Chao.